Tras seis meses de interrupción, en las últimas horas se han producido dos bombardeos de drones estadounidenses en Pakistán que han costado la vida de 16 supuestos integrantes de grupos yihadistas. Los ataques se produjeron concretamente en la región tribal de Waziristán del Norte, ubicada en el noroeste del país y considerada el principal bastión de los talibanes en Pakistán. El bombardeo más reciente tuvo lugar hoy de madrugada en el distrito de Dar Pahel. Según fuentes oficiales pakistaníes, un drone estadounidense disparó seis misiles contra un grupo de casas y acabó con la vida de diez presuntos insurgentes. Pocas horas antes, un avión espía disparó dos misiles que impactaron con trascendos vehículos en el distrito de Ghulam Khan y provocaron la muerte de seis presuntos milicianos, cuatro de ellos de origen uzbeco. Precisamente una facción uzbeca que combate tanto en Pakistán como en Afganistán se responsabilizó ayer del ataque perpetrado el lunes por un comando suicida en el mayor aeropuerto del país, en la ciudad meridional de Karachi. El asalto costó la vida de 26 personas, entre personal de seguridad y trabajadores del aeropuerto. En respuesta, el ejército pakistaní anunció ayer que endurecerá sus ataques aéreos contra posiciones talibanes en el noroeste del país. Pau Miranda, Islamabad, Agencia F.